Uh, uh, yeah Desde Valencia hasta Cali Y que hijo de puta Ulihan No motherfuckin con Aloy Mira, suena así hijos de puta Pavo, grabo, acabo y saco el sudor de tu frente Desde que empecé MC se venden y no entienden Sienten el rap de una manera diferente Vuelvo con mi clica y flipan todos como siempre Pavo, grabo, acabo y saco el sudor de tu frente Desde que empecé MC se venden y no entienden Sienten el rap de una manera diferente Vuelvo con mi clica y flipan todos como siempre Haces un tema contra mí porque hice uno contra él y me dio fama Mira, flipao, esos detallajos Buscaba ser conocido y lo has querido por las malas Pero te ha salido mal porque Lalo he inventado al trapo Yo me conformo con estar solo en mi queo Cada rima que me marco es una pieza de museo Pero no me gusta fardar Si tratáis de superarme no digo que no podáis Pero sí que vais a tardar Os va a costar apostar contra el menda Será mejor que si no sabes rap Rapear que aprendas, aquí hay mucho nivel Te haré chillar de dolor Ven, big A, grande como el big Ben Lo que haga yo con mi vida, que más teráctil Compito contra se ataltea siendo un más serán Chico, te dejo estático Sigo y lo hago fantástico No hay competición cuando me inspiro y pillo el lápiz Peto el aforo 21 años de vida recorriendo las aceras Con más calle que un semáforo No es un tomahawk, es moly hack Con un bazooka en la boca Ya te pudo y ah, ah, ah Johnny, click, click, boom Ni yo, mamen, ni pollas La barrio, bajero, el aloe, ya todo se lo folla Y tu novia es una furcia Si te enfrentas a estos dos Vas a durar menos que en primera división el Murcia Pavo, grabo, acabo y saco el sudor de tu frente Desde que empecé MC se venden y no entienden Sienten el rap de una manera diferente Vuelvo con mi clica y flipan todos como siempre Pavo, grabo, acabo y saco el sudor de tu frente Desde que empecé MC se venden y no entienden Sienten el rap de una manera diferente Vuelvo con mi clica y flipan todos como siempre